Nota aclaratoria para el espectador, la siguiente comparativa entre diferentes productos no es una review pagada ni esponsorizada por ninguna de las marcas. La opinión vertida en este vídeo es 100% sincera tras la compra y utilización de los dispositivos bajos mis exigencias y necesidades de usuario. Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el tema del apasionante mundo de la tecnología y en el día de hoy traigo el vídeo que probablemente sea el que más responsabilidad tengo de todo el año porque voy a enfrentar el iPhone 13 Pro Max con el Galaxy S22 Ultra. Un vídeo en el cual no vas a salir de aquí diciendo no, hay un empate técnico, no, los dos son muy buenos, no, yo voy a decir la verdad. ¿Cuál de los dos? Si no tienes ningún teléfono te tendrías que comprar. Porque hay diferencias las cuales encima de la mesa marcan mucho desde mi punto de vista de experiencia de usuario. También os digo que cualquiera que compre un iPhone 13 Pro Max o un S22 Ultra no se equivoca, son dos grandísimos teléfonos y probablemente este sea el mejor teléfono Android a excepción de lo que vienen siendo los Galaxy Fold que para mí son otra especie, ¿de acuerdo? Versus el mejor teléfono de iOS que si eres del ecosistema de Apple evidentemente el iPhone es tu teléfono. Pero si nadie tuviera un teléfono en este planeta y estos fueran los dos únicos que hubiera para escoger en el vídeo de ahí te vas a enterar cuál de los dos, desde mi punto de vista y opinión utilizándolos, es mejor. ¿De acuerdo? Y sin paños calientes porque estos teléfonos los he pagado yo de mi bolsillo y puedo ser tan crítico como quiera con ellos. Aquí los estáis viendo con dos fundas, una que no es propietaria de Apple, que te dejaré en la caja de descripción que es más barata y económica pero que imita su diseño y aquí con una funda la cual es de Spigen, que no patrocina este vídeo y que te dejaré en la caja de descripción porque es la que yo he elegido conjuntamente con un soporte para ponerlo el dispositivo protegido porque con lo que valen estos dispositivos como para no protegerlos. Y vamos a empezar por lo que tú pagas que te da cada marca. ¿Por qué? Porque aquí tenéis la comparativa de los dos teléfonos. Este es el iPhone 13 Pro Max de 256 GB y este es el Galaxy S22 Ultra de 512 GB. Como no son iguales en el almacenamiento no voy a hacer una comparativa del precio equiparable pero todo el mundo sabe que estos dos dispositivos a peso más o menos valen lo mismo. Esto es lo mejor de Android y esto es lo mejor de iOS. ¿Ok? Y cuando los compras vienen estas cajas. Unas cajas las cuales parece que son gemelas. ¿Por qué? Porque son iguales. Son dos cajas negras la cual el iPhone representa el teléfono puesto de espaldas enseñándote las cámaras y aquí pone S22 Ultra en la caja de Samsung. Son extremadamente delgadas porque en ninguna de las dos viene el cargador. Solo viene el cable de datos y la herramienta extractora de la SIM. Con lo cual por tu dinero te dan lo mínimo estas dos marcas. Algo de lo cual hay que criticar. Si te compras este o este los teléfonos vienen solo con el cable de carga y la herramienta extractora de la SIM. Con lo cual no te dan más por tu dinero y ahí no hay que entrar. Ahora bien, cuando te compras el iPhone versus cuando te compras el Samsung. Pues si te lo compras de salida, en este caso Samsung regalaba los Galaxy Buds. Unos auriculares que ya os haré la review. ¿De acuerdo? Los Galaxy Buds Pro que tengo aquí en mi mano. Y que honestamente como regalo de la marca no está mal. ¿Ok? Los auriculares que funcionan como manos libres también para este dispositivo. Y en cambio el iPhone lo compras y no te regala nada a la página web de Samsung. Pero ahora que ya han pasado todas las ofertas, los dos teléfonos pasan a estar sin ningún tipo de regalo. Con lo cual vamos a hablar de que si pagas por uno o por otro no vas a obtener nada más por tu dinero que lo que vamos a ver puro y duro en este. ¿Ok? Empezamos por el principio. Separo aquí las cajas y vamos a hablar de los puntos que hacen que uno u otro sea mejor. Lo primero, el tema del desbloque. ¿Qué es mejor? ¿Un iPhone o un Galaxy S22 Ultra? Desde mi punto de vista y opinión, para mí mejor el S22 Ultra. ¿Por qué? Por esto que estáis viendo. Porque tiene desbloqueo con huella dactilar y no hace falta que yo mire el teléfono. En cambio el iPhone tengo que mirarlo y así se desbloquea. ¿Ok? Y cuando se desbloquea ya puedo entrar. Aquí lo tenéis. ¿Ok? Muy bien. Punto número uno para Samsung. Los desbloqueos. Porque el desbloqueo de huella es más cómodo que el facial. Cuando estás de noche con el tema del Always on Display que vais a poder ver aquí. El Always on Display te deja siempre de noche la visualización de la huella y simplemente tienes que poner la huella y ya entras. Con lo cual para mí es mucho más funcional que el Face ID. Ahora bien, el Face ID tiene mucha más seguridad en cuanto a desbloqueo facial que el de Samsung. Pero si me preguntáis para mí, punto positivo, desbloqueo del teléfono para Samsung. ¿De acuerdo? Ahora para el punto número dos, que es la pantalla. Vamos a ver algún vídeo. Aquí os dejo dos vídeos. Uno en el S22 Ultra, otro en el iPhone 13 Pro Max. Voy a apagar las luces del estudio. ¿Ok? Para poderlo verlo bien. Vamos a poner el brillo a la mitad del Galaxy S22 Ultra. Vamos a poner el brillo a la mitad del iPhone. ¿Ok? Y este sería el resultado. Y como podéis ver, es más brillante la pantalla del S22 Ultra. Está el brillo a la mitad. Para poder ver el brillo que se vea bien en cámara, tengo que bajarlo a un 25% no llega. Pongamos aquí. ¿De acuerdo? Para poderlo ver más o menos como en el iPhone. Y si yo bajo el brillo del iPhone al 25%, que sería una cosa así. Como podéis ver, se ve mucho más brillante la pantalla del Galaxy S22 Ultra. El Galaxy S22 Ultra tiene una función de que puedes poner los nits más altos en exteriores, hasta 1700 nits. Y el iPhone tiene una capacidad de reproducir los nits en cuanto a brillo, la cual se queda atrás de este S22 Ultra. Y no lo digo desde el punto de vista de un vídeo aquí con las luces a oscuras. Además, hablo de las luces encendidas, que cuando enciendes las luces, en el S22 Ultra, el brillo, ¿de acuerdo? Le gana al iPhone. Como podéis ver, es más brillante esta pantalla que no esta. Ahora bien, aquí en el S22 Ultra hay varias maneras de visualizar el contenido, con colores vívidos o colores neutros. Aquí en el iPhone, no. Aquí los colores son más, entre comillas, fieles a la realidad. Esto es muy fácil de corregir. En Galaxy, lo único que tienes que hacer es irte a funcionalidades y colocar el tema de la pantalla con colores naturales. Entonces, a partir de ahí, ese problema desaparece. Con lo cual, el punto, desde el punto de vista de la pantalla, yo se lo doy al S22 Ultra. La pantalla del S22 Ultra es la mejor pantalla de dispositivo móvil que puedas tener. Aparte de otro punto, que es redondeada en sus esquinas. Y al ser redondeado el teléfono en las esquinas, honestamente, el panel a mí me da la sensación de más cálida. ¿Ok? Dicho esto, ¿cómo es el audio de los dispositivos? Porque, claro, estamos hablando de que el vídeo es muy parejo, pero el brillo de la pantalla del Galaxy S22 Ultra y los dos modos de ver los colores vívidos o colores neutrales, honestamente, le da un punto superior a la reproducción de vídeo en este dispositivo. Lo que hay que ver es el tema del audio. Porque aquí las cosas cambian. Vamos a poner un audio. Aquí podéis ver la misma canción reproduciéndose. Voy a subir el volumen del iPhone. Ahora voy a subir el octavo del Galaxy. Otra vez. Hasta aquí. Si no lo oís bien por los micrófonos, lo digo en persona, honestamente. El iPhone le gana. Le gana bastante por claridad en el sonido. El Galaxy S22 Ultra tiene un sonido más enlatado que este iPhone 13 Pro Max. Es algo que en directo se nota mucho la diferencia, espero que los micrófonos de estudio lo hayan podido recoger. Pero el audio del iPhone 13 Pro Max es más nítido en cuanto a calidad de todos los matices del audio medios, graves, agudos y los bajos, ¿de acuerdo? Estos bajos que se pueden oír como más contundentes, con más cuerpo que no los que tiene el tema del Galaxy S22 Ultra. Con lo cual, el tema del audio, aquí hay un claro ganador, sobre todo por la nitidez. Que no tanto en el tema del volumen del dispositivo, ¿ok? Pero probándolo con el tema de Dolby, que es lo que tengo activado en este dispositivo, no hay ninguna, entre comillas, duda. El iPhone es mejor teléfono para escuchar audio, ¿de acuerdo? O con una mayor calidad de audio. Dicho esto, el tema de cómo es la experiencia de usuario con el dispositivo desde el punto de vista de la navegación. Vale, lo voy a hacer, esto va a ser muy corto, es mejor con un iPhone. Yo creo que el Exynos 2200 no le hace ninguna justicia a este Galaxy S22 Ultra. Yo creo que el tema está en el Exynos, que no está bien optimizado, o que hay muchas aplicaciones que le cuestan con el Exynos arrancar. Y lo digo sinceramente, porque no pasa con el Snapdragon del Galaxy Fold 2. El Galaxy Fold 2, al fin y al cabo, funciona un poco más fluido, y es un teléfono de hace dos años, que el Galaxy S22 Ultra. El S22 Ultra funciona bien, no hay que preocuparse ni alarmarse, es un teléfono alto de gama que funciona muy bien. Pero cuando tienes varios en la mano, el iPhone, el Galaxy Fold 2, si me fuerzas, incluso el Galaxy Flip 3, este dispositivo que tengo aquí en mano, que controla la pantalla, este de aquí, el Galaxy Flip 3, en cuanto a fluidez, no noto ninguna diferencia respecto al S22 Ultra con 12 GB de memoria RAM, ninguna. Y para abrir ciertas aplicaciones como YouTube Studio, el tema de YouTube propiamente dicho, el tema de las redes sociales de Instagram, Twitter, siempre está como ese segundo, y le falta esa chispa de inmediato, no es tan tan inmediato, ¿vale? En cambio en el iPhone, la inmediatez está en todo lo que haces. Vamos a abrir algo, para que lo veamos. Para ver esta prueba de comparativa, de abrir un par de aplicaciones para ver cómo se abren los dos dispositivos, lo primero es ver que no tengo ninguna aplicación abierta, ¿vale? En ninguno de los dos, esto está completamente limpio, el tema de la caché, etcétera, etcétera. Ahora vamos a abrir Google Chrome, y ha cargado un poco más rápido el iPhone, incluido el anuncio, de acuerdo, que no el marca, pero la diferencia es mínima. Vamos a abrir otra aplicación, alguna de las que tenga por aquí, como por ejemplo, vamos a abrir el tema de Amazon. También ha abierto más rápido el tema de Amazon el iPhone, por muy poco, pero abre más rápido las aplicaciones. Vamos a abrir otra, vamos a abrir la aplicación del Cex, y abre más rápido, aunque aquí vamos a tener que repetir la prueba, porque no lo tenía activado. Vamos a cerrar todas. Esta es una de las cosas buenas de Android, que puedes cerrarlas todas a la vez, pero ahora ya que están las dos, lo vuelvo a abrir, y abre más rápido la del iPhone, ¿ok? Y así podría seguir toda la mañana. Siempre es un poco más rápido el iPhone. ¿Por qué? Porque el chip que tiene el iPhone, tiene una mejor optimización con las aplicaciones, o es más rápido. Punto. Desde el punto de vista de las comparativas del rendimiento, yo no soy muy fan de hacerle comparativas de rendimiento a los teléfonos, porque creo que, desde mi humilde opinión, no es lo más acertado, pero vamos a hacer una comparativa de Geekbench 5, para que vosotros mismos saquéis conclusiones, ¿de acuerdo? En este dispositivo, el iPhone 13 Pro Max, y el tema de el Galaxy S22 Ultra. Le he dado incluso más rápido al Galaxy S22 Ultra, ¿de acuerdo? Que al iPhone, pero veremos cómo el iPhone acaba más rápido. Incluso voy a bajarle un poco el brillo al iPhone para que se vea mejor. Un poquito más alto, aquí, y veremos cómo va esto, ¿de acuerdo? El tema de la rapidez a la hora de ejercer el tema de los benchmarks, el iPhone siempre gana, pero lo que vamos a ver es el resultado final en cuanto a puntuación. Os dejo el vídeo aquí, completamente en directo. Voy a adelantarlo hasta que acabe, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, el iPhone ha acabado en 1 minuto 48 segundos el tema del benchmark. El Galaxy S22 Ultra, que le he dado unos segundos antes a hacer el test, pues va por el 88% y todavía continúa pensando, ¿ok? El resultado ahora lo veremos, pero simplemente en el mero hecho de hacer el test, el iPhone acaba antes. Y ahora vemos la diferencia, ¿de acuerdo? Entre este chip del iPhone versus el chip que monta el S22 Ultra. Que aquí el iOS con el chip Bionic es bastante superior en cuanto a lo que es el rendimiento de la CPU, que no el tema de lo que viene siendo este S22 Ultra. Como podéis ver, en Single Core da 600 puntos menos, casi 600 puntos menos, y en Multicore da como 1000 puntos menos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia entre el iOS con el chip Bionic del iPhone versus el Android con el chip Exynos 2200 de, en este caso, Samsung. Con lo cual, os lo digo, la experiencia de usuario con estos dos teléfonos, entiendo por qué es que en este caso sea mejor y más fluida, porque este chip es superior a este. Que en este caso, quiero decir que es mala la experiencia, no, es muy buena, pero en la comparativa sale perdiendo, que es lo que quiero expresar también en este vídeo, que para eso se hace, para comparar los dos teléfonos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la experiencia abriendo aplicaciones y de navegación y fluidez es mayor en el iPhone que con el Samsung Galaxy. Ahora bien, ¿en dónde es mejor el Samsung Galaxy que en el iPhone? Pues en esto que vais a ver ahora, en el tema de la multitarea. ¿Por qué? Porque en los teléfonos de Android podemos hacer varias cosas a la vez, algo que con los teléfonos de iOS, pues no es posible. En este caso, lo que no es posible es poner un vídeo o dos aplicaciones a la vez en el tema del iPhone, cosa que sí que te permite, pero como podéis ver, a veces falla, ¿ok? El tema de Android. Ahora ha abierto esta aplicación cuando la quería poner en pantalla dividida, ¿ok? Y ahora vamos a ver si puedo hacer lo que quería anteriormente, que es colocar el navegador y la otra aplicación. Ahora sí que me la ha permitido, ¿ok? Y como podéis ver, se pueden hacer ciertas cosas, las cuales en el Samsung le da un punto superior al iPhone, pero la fiabilidad del iPhone es, voy a decirlo claro, 100%, abro la aplicación, está abierta, no falla. En el Galaxy, problema será del chip, problema será de la optimización, problema será de alguna actualización de software, a veces falla. ¿Ok? Y esto se ha puesto de manifiesto ahora que he intentado hacer esto, para que nadie se lleve a engaño, ¿de acuerdo? De la multitarea. Que esta multitarea aquí funciona así, con dos pantallas, etcétera, etcétera, y en el iPhone solo puedes tener una. Esto para mí es una gran ventaja de Android versus al tema de iOS. Y esto, si alguien se plantea hacer multitarea con el dispositivo, honestamente que se lo plantee, porque con el Galaxy S22 Ultra puedes hacer esto, al igual que puedes hacer más cosas, como las que os voy a enseñar ahora, que con el iPhone no se pueden hacer. Yo, por ejemplo, puedo abrir un canal de televisión, algo que tengo que abrir directamente aquí con el iPhone, ¿ok? Y si quiero ver una cadena de televisión, puedo ver la cadena de televisión. Puedo ver la cadena de televisión aquí, mientras navego, ¿de acuerdo? Por Internet, con otra, como podéis ver, cosa. Y si quiero ver dos vídeos, que esto mucha gente me lo pregunta, no hay ningún problema, porque los dos vídeos se reproducen a la vez, ¿de acuerdo? Como vais a poder ver aquí. Y se pueden escuchar a la vez, como vais a poder oír. Y puedes controlar los audios de las dos aplicaciones, de YouTube o de Movistar. Puedes escuchar las dos cosas a la vez. Incluso, si me fuerzas, puedes escuchar tres cosas a la vez. Como, por ejemplo, es la radio. Puedes poner aquí la radio, con ventana flotante. Y escuchar la radio. Mientras, estás escuchando todo lo demás. Como podéis ver. Puedes bajar la televisión, YouTube, dejar la radio. O bajar la radio, subir YouTube. O subir Movistar, que es la televisión. O subirlo todo. Y la radio, minimizarla. Como podéis ver. Y ponerla por aquí, mientras estás viendo dos vídeos. En esto, el Galaxy S22 Ultra, gana por goleada al iPhone, sin ningún tipo de duda. ¿Ok? Porque el iPhone, como mucho, puedes hacer esto. Que es levantar una ventana, mientras estás viendo el contenido de fondo. ¿Ok? Pero no puedes abrir dos vídeos a la vez, ni nada por el estilo. Aquí puedes abrir dos vídeos a la vez, escucharlos a la vez, subir y bajar el volumen de cada aplicación, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí punto, sin lugar a dudas, para el S22 Ultra. Pero sin lugar a dudas es victoria aplastante. ¿Ok? Dicho esto, ¿este es un elemento diferenciador a la hora de comprar un teléfono? Hombre, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque esta multitarea la puedes disfrutar muchísimo, siempre y cuando tengas espacio en pantalla para ponerlo todo. De ahí que, por ejemplo, teléfonos como el Galaxy Fold, que es el teléfono que yo utilizo en mi día a día, pues para hacer esa multitarea sea superior a cualquier otro. Porque tienes más espacio en la pantalla para poderla realizar. ¿Ok? Pero el S22 Ultra no te va a dejar para nada, ¿de acuerdo? Un mal sabor de boca, sino todo lo contrario. Dentro de lo que es un teléfono, poder hacer todo esto es una auténtica maravilla. Aparte de esto, el S22 Ultra también tiene la posibilidad de utilizar Samsung DeX. Convertir un televisor externo en Samsung DeX. Y quien no sepa lo que es Samsung DeX, es la forma de trabajar con ventanas flotantes, como si fuera un ordenador que tiene el S22 Ultra, algo que no tiene el iPhone. ¿Ok? Con lo cual, también es una funcionalidad extra que, para el dispositivo, ¿ok? Le da un punto a favor. Vamos a pasar ahora al tema de las cámaras. Mucha gente cuando compra un dispositivo, ya sea de Android o de iOS, se fijan las cámaras porque quiere sacar las mejores fotos y los mejores vídeos. Como os dije en el vídeo que hice anteriormente, hablando de las cámaras de foto y vídeo. El S22 Ultra es un teléfono, el cual, para fotos, creo que es el mejor. Tanto de día como de noche. Las fotos del S22 Ultra con el zoom, todas las mejorías, el modo pro que tiene la cámara. Samsung ha hecho un trabajo espectacular, reduciendo el tema de los brillos en la noche, en la lente, que ya no hay tantos brillos que se cuelan en la imagen. También, fotos espectaculares con el Samsung S22 Ultra. Ahora, el vídeo, el rey es el iPhone, porque el vídeo del iPhone se ve mucho más nítido, mucho más natural y el rendimiento en pantallas grandes, como os expliqué en la review, desde mi punto de vista y opinión, es superior al S22 Ultra. Y, en general, por el tema que os expliqué en la review de vídeo, que es que en este teléfono, y quien quiera ver la review de vídeo se la dejo por aquí arriba, este teléfono, para redes sociales los vídeos se ven mejor, cosa que no me acabo de explicar de por qué en Samsung no es así, pero la realidad es esa, los vídeos son mejor. Y, la batería dura más en este teléfono que en este, haciendo fotos y vídeo, honestamente, por la diferencia que hay, que realmente la gran diferencia de este teléfono versus a este, es el tema del telefoto con el zoom, algo lógico y normal, porque aquí en este iPhone no hay telefoto. Desde mi punto de vista y opinión, en cuanto a foto y vídeo, en general, el iPhone está un pasito por delante, por la calidad, no por las prestaciones, que las prestaciones a lo mejor de este son más completas, porque te dan más funcionalidades, pero la calidad de este es superior. Vamos a parar a otro punto que para mí es crítico, que es el tema de la batería. La batería de los dispositivos es realmente un punto que es muy claro, ¿vale? El iPhone 13 Pro Max gana por goleada al S22 Ultra. Yo he hecho las pruebas de este teléfono antes de la actualización y después de la actualización, cuando hice la review lo hice actualizado el teléfono con la última actualización, y el S22 Ultra, la duración de la batería es un día completo, haciendo todo lo que tú quieras, te la va a aguantar, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche, ningún problema, incluso si no haces un uso intensivo, el S22 Ultra te va a durar la batería durante un día y medio, un día y poco más, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo claro. Pero, en cambio, el iPhone 13 Pro Max es algo sorprendente, es algo mágico. La batería del iPhone 13 Pro Max te dura un día entero seguro, haciendo lo que quieras, si no haces un trabajo muy duro, dos días. Impresionante. La batería de este dispositivo, por la optimización con iOS, es la mejor que hay en un dispositivo móvil a día de hoy de largo. Si quieres un teléfono que te dure mucho la batería, el iPhone 13 es muy superior al Galaxy S22 Ultra, aunque, como te acabo de decir, para aguantar todo el día, el S22 Ultra es más que suficiente, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese es otro punto. Otro punto que tengo que deciros es el tema de la cobertura del teléfono, ¿ok? Cuando lo estás utilizando como teléfono, algo que para mí es muy importante. Esto lo detecté en la review del teléfono, lo digo otra vez, teniendo un iPhone en sitios críticos donde la cobertura es crítica, como por ejemplo el Metro, donde la cobertura no es la mejor. El iPhone tiene mejor cobertura, sobre todo a la hora de recibir llamadas y emitir llamadas. Escuchas más nítido al interlocutor. Y, sobre todo, el tema de los datos van más rápidos en el iPhone 5G que en el S22 Ultra 5G. El 5G del iPhone es más rápido que el del S22 Ultra, utilizado en una ciudad que es Barcelona, que puedo disponer en el centro de Barcelona, del 5G. Y, como me ha sucedido, os lo digo, en el iPhone todo es más fluido, más rápido y el 5G funciona mejor, ¿de acuerdo? Aparte de que el 5G al iPhone, en cuanto a batería, no le impacta tanto como al S22 Ultra, que parece que cuando trinca o coge una red 5G, la batería se resiente más. Hay opciones para desactivar todo eso, pero si quieres vivir la experiencia, hombre, honestamente, si con el iPhone no tienes que tocar nada, pues con el Galaxy S22 Ultra tampoco tendrías, ¿de acuerdo? Con lo cual, la mejor cobertura de este teléfono lo convierte en un elemento muy diferenciador si lo quieres utilizar a la hora del día a día, para llamadas, etcétera, etcétera. Otro punto que hay que destacar de los dos teléfonos es que, como extra, en el Galaxy S22 Ultra, te viene el tema del stylus, el lápiz, que mucha gente, ¿de acuerdo?, puede considerar una tontería. Pero yo no lo considero una tontería, yo lo considero algo muy útil, porque si quieres tomar una nota rápida, si quieres escribir algo que tenga un detalle o hacer un dibujo o recortar algo, que eso es súper útil, lo de recortar en la imagen lo que tú quieras exactamente, como por ejemplo recortar esta nube de aquí, ¿de acuerdo?, y enviarla por redes sociales. Entonces, evidentemente, esto, que mucha gente dirá, yo es que no uso el S22 Ultra por el lápiz, pues el lápiz, estando dentro del dispositivo, es una masa más, el cual es muy útil. Sobre todo, por ejemplo, a la hora de tomar fotos con el remote, que viene siendo este botón de aquí, el cual cuando tú pulsas hace acciones al teléfono y entre otras cosas puedes hacer fotos en remoto. Desde mi punto de vista y opinión, este dispositivo que viene con el S22 Ultra es a tener en cuenta y hay que destacarlo. Con lo cual, también lo quiero remarcar a la hora de quien quiera comprar uno de estos dos dispositivos. Y ahora vamos a la resolución final del vídeo. ¿Cuál de los dos teléfonos yo recomendaría a alguien que no tiene ningún teléfono y se comprara ahora mismo, fuera parte de los usuarios son puros Android o puros iOS? Porque si eres de iOS te compras el iPhone, si eres de Android te compras el S22 Ultra. Pero si no tuvieras ningún teléfono y tuvieras que elegir uno, aquí viene mi reflexión. Como teléfono, por las funcionalidades que tiene que tener un teléfono, que es utilizar las aplicaciones, el tema de poder comunicarte y que tengas la mejor experiencia a la hora de recibir las llamadas y emitir las llamadas, el iPhone es mejor teléfono. Sin lugar a dudas. Aparte, el iPhone tiene mejores cámaras en cuanto a calidad de la foto y el vídeo, que como os he explicado en la review de foto y vídeo, para mí me hace decantarme más por el iPhone que por el Galaxy S22 Ultra. ¿De acuerdo? Por el tema del vídeo y la calidad de las imágenes, sobre todo subidas a redes sociales. Y luego está el tema de cómo el dispositivo, ¿de acuerdo? Va a tener una vida a lo largo de estos próximos años. Si tú te compras un iPhone 13 Pro Max, te va a durar 8 o 9 años las actualizaciones de iOS. Es una inversión absolutamente segura. Una inversión la cual nunca te vas a arrepentir. Y luego, otra cosa positiva, es que si quieres revender el equipo dentro de un año, el valor es mucho mayor al valor del S22 Ultra en el mercado. Por el contrario, las actualizaciones de Android en el S22 Ultra te van a durar 2, 3, 4 años. Ya veremos cómo envejece el dispositivo con el tiempo y esas actualizaciones. A día de hoy funciona bien, pero la experiencia con iOS es que con iOS el teléfono se mantendrá como el primer día durante todos los años que lo uses, mientras que con el S22 Ultra se va a notar el paso del tiempo. Con lo cual, es una compra más recomendable el iPhone 13 Pro Max desde el punto de vista de alguien que no tenga ningún teléfono. Porque es un teléfono más redondo que el S22 Ultra. Samsung ha hecho un grandísimo trabajo. Yo creo que el trabajo de Samsung cada vez se acerca más a los teléfonos de, en este caso, Apple. Pero, en términos generales, salvo el tema de la multitarea en el dispositivo, que aquí gana siempre Android, pero ya no es un tema de Samsung, es un tema de Android. Y el tema de la cámara de telefoto, que evidentemente en el iPhone no está. Aparte de que el panel, sí que es verdad que en exteriores y con brillo, aquí Samsung le gana al iPhone, pero es que el iPhone tiene un resultado espectacular en cuanto a calidad del panel, con lo cual, sí que hay una diferencia, pero no es tan tan determinante. Esa es mi opinión, porque el iPhone se ve espectacular. Lo único que sí que os podría decir es que, en términos de diseño, a mí el diseño del iPhone no me gusta, por el tema sobre todo del notch, ¿de acuerdo? Tanto como el del S22 Ultra, el cual es un teléfono redondeado en las esquinas, o en los laterales, y tiene un agujerito en pantalla, el cual no es algo revolucionario, pero al lado del iPhone se ve como mucho más elegante, ¿de acuerdo? Con lo cual, el diseño del S22 Ultra, aparte del color, un color el cual, en este caso, yo he cogido el color Burdeos, desde mi punto de vista y opinión, probablemente, para gustos colores, también sea más bonito. Pero, tengo que ser muy sincero, os lo digo mirando a la cámara, cualquier persona que vea este vídeo, que se sienta lo más, entre comillas, bien informada posible, si tú tienes que comprar un teléfono y no tienes ninguno, el teléfono que tendrías que comprar, desde mi punto de vista y opinión, es el iPhone 13 Pro Max. Que si te compras un S22 Ultra no te vas a equivocar, evidentemente no te vas a equivocar, es un grandísimo teléfono. Pero, en funcionalidades y todo lo que os he dicho, para mí el iPhone 13 Pro Max es un teléfono más redondo que el Galaxy S22 Ultra. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el vídeo en el cual, más claro y sincero no puedo ser, ponedme vosotros en la caja de comentarios qué opináis al respecto. Y yo, para la próxima, os prometo traer otro nuevo vídeo, que no se pare de esta locura de YouTube, la cual está viviendo entre Marigators, que a veces no nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!